Se llama No Me Queda Más, te metiste en mi cama Esperar lo mismo de tristeza No me queda más Ni aguantar a mi vida Y decía Felicidad No me queda más No me queda más De la seris sería Con el y Si mi miedo Y es que no hay No me queda más 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 ¡Sí! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días